Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara, una canción linda, que llegara el alma. Por eso me quieres, de ti he enamorado, yo confundí alegre, pero ahora es romántico. Y que no se inspire a verte linda, con esos huequitos en tu visita, con esos deseos que se animen, y que se acompañen de caricias. Y que no se inspire con tus labios, que lloro tenerle entre mis brazos, a quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita. De mujer bonita. Y que no se inspire a verte linda, con esos huequitos en sus mejillas, con esos deseos que se animen, de niña bonita, de mujer bonita, de mujer bonita.